Hola amigos de Youtube, hace un momento sacaron un gameplay de las fiestas de piñatas, el autor era fancraft, la fiesta era de ICH, pero un pana me dijo que las fiestas van a salir en enero del 2015 xd xd xd, yo pienso que es editado pero ustedes no se que piensen en en la descripción del video les dejo el link, posdata, espero que deje frosty de cabeza o ICH, adiós me despido. Gracias por ver el video.